Generalmente la roba maridos, generalmente, porque no necesariamente es una mujer exuberante, bonita, de buen cuerpo, con buenas facciones, a veces más joven, a veces menos joven. Pero la cuestión es que generalmente es una mujer que llama la atención. ¿Realmente existe esta mujer la roba maridos? ¿Realmente esta mujer tiene tanto poder? Y supongamos que tenga tanto poder, ¿en qué consiste ese poder? Vamos con la primera lámina para quienes nos ven en televisión, porque sé que a algunas mujeres y a algunos hombres les encanta mirarme en televisión. Claro, por las diapositivas, porque a veces hay personas más visuales que auditivas. Me encanta a mí el título y el subtítulo. Ahí está en pantalla. Me quitaste a mi marido. Y se dice así, me lo quitaste. Y después vienen unos adjetivos, ¿no? Me lo quitaste, P-U-T-A. Me lo quitaste, P-E-R-R-R-A. No, me lo quitaste. Pero las dos preguntas interesantes para hoy, para hacerte reflexionar, es ¿Tiene tanto poder esta mujer? ¿Los hombres somos tan débiles realmente? Vamos con la primera pregunta. Tiene tanto poder una mujer y estoy seguro que algunas, en este momento, algunas mujeres que han sido víctimas de la roba a maridos dirán, sí, doctor, a mí me pasó. Esa mujer fue capaz de todo. Es más, doctor, le cuento. Yo me fui a hablar con ella. Algunas, porque acá hay dos grupos, las que van y dicen, por favor, respeta a mi familia, él es casado, llevamos 15 años, tenemos tres hijitos, apiádate, te lo suplico, tú eres mujer como yo. Ahí está el grupo de las que van a demandar respeto, pero con una súplica. También está el otro grupo de mujeres que no va con respeto, se lleva la tía, la hermana, van en mancha, la agarran a mechazos y le dicen, por meterte con mi marido, P-U-T-A, toma. Y eso es un escándalo, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta mujer que ustedes ven en pantalla, que generalmente la roba a maridos, generalmente, porque no necesariamente, es una mujer exuberante, bonita, de buen cuerpo, con buenas facciones, a veces más joven, a veces menos joven. Pero la cuestión es que, generalmente, es una mujer que llama la atención. Yo he escuchado en la consulta privada a muchas mujeres decir, bueno, doctor, fui a conocer a la roba a maridos y en realidad hasta sentí nervios porque era alta, era así, no puedo negarlo, era huemosa, tenía sus atractivos, me dio tanta cólera. Como también hay otras que van y me enseñan la foto, mire, esta es, esta es la roba a maridos. Y yo me estoy dando cuenta que es simpática, pero para la mujer, esposa, dice, mire la fea, qué fea es, es horrible. Y yo, mire, ¿con quién me ha engañado todavía? Este es un ciego y yo estoy mirando, qué simpática. Pero para la esposa, no, la roba a maridos siempre es fea, siempre es fea.